¿Qué es la despedida de Natalia? Tu espejito y tus cosas, esto era algo que tú querías, se te hizo realidad, se lo pediste a los santos, ¿a quién se lo pediste? Que Natalia se fuera de la competencia. Le puse mucho cerebro, le dije, vete, 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 pues y se fue. Y se fue por arte de magia, buenísimo Amel. Así que aportate bien, porque va a ser lo mismo contigo. Ay, Dios mío, Dios mío, pero esto es Amel, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Mira, quiero preguntarte, ¿quiénes serían dos candidatas perfectas para quedar agarradas de la mano y quedar ahí? Que son Clarisa, Ligia y Bárbara. Patricia no entra dentro de tus... Bueno, Patricia agarrada de la mano. Ok. Pueden haber, el show final tiene que ser, salvo dos que hay ahí que no están muy bien, pero si se van esas, el show final va a ser maravilloso. Buenísimo, gracias Amel por tu sinceridad y bueno, felicidades porque se te hizo... Yo tengo la mente muy fuerte, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, papá. No, 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 no.